Vejo junto a Cruzi, Rapiña, Barracudas número 3, dos bosses de las Islas Canarias, dos bosses que no sé si se han juntado alguna vez, que yo recuerdo ahora mismo no, pero puede ser, ¿vale? Y que se han juntado aquí para hacer un Barracudas 3, el cual voy a reaccionar como un auténtico supremo, ¿vale? Antes de comenzar con el vídeo, si te gusta, suscríbete, porfa, ¿vale? Suscríbete, que llevamos unos mesecitos que el canal va increíblemente bien, pero ¡tenía que ir mejor! ¡Vamos allá! Así que si os mola, pues para adelante, ¿vale? Suscribiros y tal, que nunca está de más, ¿ok? Así que vamos a reaccionar a Rapiña de Vejo y Cruz Cafune Vale, sabemos que Vejo van a ser barrotes y Cruz Cafune, van a ser barrotes, pero encima como con chuleito, ¿vale? Ya lo sabemos, o sea, eso está más que claro También te digo, me voy a tener que tomar una pastilla para las luces troboscópicas estas, porque voy a empezar a echar espuma por la boca en cero coma Ok ¿Has dicho soy el puto? Con solo mirarse quién es traidor ¡Uh! Y quién de aquí me la ama más mejor ¡Ay! Y por experiencia el que traiciona y mamá suele ser siempre el mismo cabrón ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, oh, oh! A lo mejor no es para tanto, pero a mí me ha gustado mucho A mí me ha gustado más Está todo cagado Está todo cagado He muteado el micro sin querer, es que este micro es nuevo ¿Vale? Y si le das aquí arriba ¡Pi! Con el botón, o sea, con el dedito Se mutea solo O sea, es como táctil Entonces Podemos tener problemas con eso Lo que os decía Está todo cagado Cambia el dodot Está más parado Que la vaca del Ale Hop No sé si habéis entrado en algún Ale Hop Sabéis que en la entrada siempre tienen una vaca de mentira Pues Que lógicamente está parado ¿Vale? Está parado Tú estás apestando Cambia el dodot Está todo cagado Está todo parado Como las vacas del Ale Hop ¡Oye! J-M No esperes que frene Me fui con la piba Y está tu tovene Hice una carrera dibujando penes Y tú le hiciste por él chupando penes ¡No! ¡Ay! ¿Cómo dijo? Dios me dio un don Bajo 15 metros A pulmón Si pinto con los pies Y escribo con las manos Imagina lo que puedo hacer con mi... Es increíble O sea ¡Qué tema! ¡Qué tema y qué instrumental! ¿Quién ha hecho esta santa burrada, maricón? Uy, perdón 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 No es... Bueno El secreto Eh... Lex Luthor Mix por Lex Luthor Y el master por Javier Roldón En vacuum mastering Sublime Esto es sublime Mujer a un italiano A comer palitos Y a beberte el agua ¿No? Madre hijo ¿Qué hiciste bro? Ese es tu don Ser un bocón ¡Ay! Me preguntan Que si el cuco está enfadado Hoy cobro Imagina cuando está enfadado Me preguntan Que si el nano va encoscado No se droga Imagina ten cocada Yo no soy de eso Mande la mandala Hostias Había visto algo sobre esto en Twitter Había visto algo sobre esto en Twitter O sea, decir esta barra Es literalmente ser papá O sea Sobre todo Compartir barra ¿Sabes? O sea, compartir barra no Compartir patrón Tirando barras Ambos O sea La de Bejo tampoco se queda atrás Yo no soy Nelson Mandela Mandé a la mierda Los que no se portaron conmigo Yo no soy Nelson Mandela Mandé a la mierda Los que no se portaron conmigo Yo no soy Mahatma Gandhi Májame el Glandi Que he tenido un día jodido Yo no soy Mahatma Gandhi Eh... Bájame el Glande ¿No? Que he tenido un día jodido O sea, ¿qué cojones, tío? ¿Qué os pasa en la cabeza? Sois psicópatas 922-928 Los últimos números no te los digo Si tengo un fulano Dependiendo el mail ¿Por qué quieres hablar mierda conmigo? 922-928 Lo tengo tatuado hasta que me muera Mela suda que me graben borracho Nunca quitamos el móvil en mi fiesta Relos de oro son otras esferas Fotos con flash Solo ves cadenas Si alguien googlea Clamidian te ordena Todos los resultados salen en violeta Glande violeta Torquín defollando Bebiendo acuarios Estoy estirando ¿Qué barras esas? Mejor es un basto Por mi hijo que tengo No estoy molestando Esto es la quinta Y reclino el sillón Hostias Hostias Esta parte Hostias No estoy molestando Ay No es una sauta No es una sauna Puto Es el humo de un blon Es un tremendo blon Perdón No es una sauna Es un tremendo blon Que te follen puto No agorras de humor Tú te tomas tan en serio Que se ríe de tu opinión Y esa no era tu intención Eres un puto egoísta Eres un pobolón Parece que va a rapear Siempre yo, yo, yo Capitán kit En el rider Siempre dos por show Me la follo Encima el piano Y suena Hostias Es un tema de auténtico fronteo De soy el puto mejor O sea, somos los putos mejores Somos los putos mejores Y estamos aquí para poneros el pito en la cara Estamos aquí para poneros todo el zipote en la cara Y que cada uno de vosotros Vais a chupar A chupar con gusto ¿No? O sea Es que están locos, tío No me pongo las gafas Con la familia Ni los panas Tú nunca me has visto sin ellas Pues estás Entonces te callas A mí no me cuentes batallas Que en tu puta vida has luchado Tú no eres santo ni jacuón Pero sigues todo empanado Psss Currar, pillar Ya tú sabes cómo va En el parking del club Con mis chuchos Cambándola pa' atrás Nah, es temón Estar vicios que no puedo dejar Uno solo te la habla real Habla real Es un puto Puto hit O sea Lo digo aquí públicamente Esto es Un puto hit O sea O sea Esto Esto se va a O sea Esto se va a pegar Esto se va a pegar Cien por cien O sea No tengo duda alguna Este dibujo Bueno Si queréis Si queréis ver El proceso de este dibujo Si no me confundo Lo tiene Cruzy En 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 su Instagram Porque Porque se lo hizo Vejo De verdad Este dibujo está pintado Por Vejo Que si nos damos cuenta Aquí está la luna De Moonlight Supuestamente la estatua Es de un sitio Súper importante De las islas Bueno hay muchas referencias En el dibujo Que si veis el El post de Instagram De De Cruzy Vais Vais a entenderlo Vale Pero nada Muy loco Muy 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 loco Tío O sea Que auténtico Temón Esto es un auténtico O sea Esto es una salvajada Esto es una salvajada Es Hacía mucho Hacía mucho 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 Que no me levantaba Y me iba Pero es que con este tema Creo que Creo que Creo que lo voy a hacer Lo voy a hacer Y tranquilito O sea Tranquilito Despacito Total